El Corriendo Cagnópolis Recorriendo Cagnópolis encontramos esta imagen de nuestro General San Martín. Trato de contener el llanto y recuerdo cuando desde los canales públicos abordábamos nuestra historia. Frente a esta imagen de San Martín, los niños celebraban, los niños bailaban, jugaban. Seguían en los cumpleaños su imagen para poner en las tortas. Los chicos decían, seamos libres, que lo demás no importa. Y ahora esta destrucción. Como Ministro de Cultura de la Argentina me comprometo a esa tarea de reconstruir. Reconstruir. Eso que nos indica todos los días nuestro presidente Alberto. Poner a la Argentina de pie. Le voy a dar instrucciones a las nuevas autoridades de Cagnópolis para que pongan a San Martín de pie. Como un símbolo. Y de esa manera poner a la cultura de pie. Desde una situación muy difícil y un país de tierra arrasada vamos a reconstruir. Y reconstruir tiene que ver también con reconstruir lo simbólico. Atahualpa Yupanqui lo dijo de manera muy bella. En nosotros, nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Para nosotros, la memoria es futuro.